Este programa es presentado por Hoy tienes la oportunidad de cumplir una meta BAMPLUS Los mejores momentos se viven con Burger King A tu manera Muchachones del Béisbol en Gorda Estamos con Omar Bencomo Junior Muchachos, usted se dio de qué hablar Esta temporada en el Béisbol Profesional Venezolano Yo no había tenido el chance de verte en Venezuela Para hacerte esta entrevista que la teníamos Que la quería hacer, más allá de que la tenía pendiente Bienvenido al Béisbol en Gorda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias a ti, el placer es mío Y mira, qué mejor oportunidad de que me conozcas aquí Y yo conocerte a ti, tantas veces viéndote por televisión Y ahora mira ¡Ay, qué bello! ¡Ay, me sonrojé y todo! Omar, con Bravos te fue extraordinariamente bien Fuiste referencia para los Bravos de Margarita La temporada pasada, después terminaste reforzando a Cardenales Con el dolor de mi alma no conseguimos el título Pero bueno, no podemos hacer mayor cosa Pero la verdad es que diste mucho de qué hablar Y esto te abrió muchas puertas también acá en Estados Unidos Sí, bueno, bastante contento de lo que fue Toda la experiencia de este año en el Béisbol Profesional Y bueno, lastimosamente no se pudo con los Bravos No pudimos con Lara y tampoco pudimos con Águila del Zulio Pero lo importante fue toda la parte ilustrativa que tuve todo este año Con cada uno de los peloteros, con cada esa persona que me ayudaron Y aportaron ese granito de arena para desarrollarme más como persona y como pitcher, claro ¿Qué tiene que tener un pitcher para ser bueno? Desde tu punto de vista Concentración, yo creo que esa es la parte más difícil que tiene un pelotero Y un pitcher también, la parte mental, la concentración Es lo más importante Sí, de poder controlar todas esas emociones dentro del juego Cuando la gente te está gritando ¿Tú qué haces? ¿En qué piensas? Sinceramente, si te soy sincero, yo no escucho nada cuando estoy adentro ¿De verdad? Tú sabes que siempre me dicen eso y yo no les creo Sí, es algo que hay que estar en el momento Yo creo que hay que estar en ese momento, en esa situación Para poder como que decir, es verdad lo que ellos dicen Pero cuando uno está en ese momento, uno no escucha nada Uno nada más está dentro de sí, concentrado y uno se escucha a uno mismo Es algo increíble, pero cierto. Qué bueno, Mar, oye, me encanta escuchar eso. No sé si es verdad, pero leí en alguna parte que tienes parte, perdiste parte de un riñón y parte del colon, o perdiste un riñón y parte del colon. Sí, eso es correcto. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue una experiencia bastante lamentable hace cinco años, en el 2012. En Venezuela. En Venezuela, sí. Y fue algo bastante maluco por parte de mi familia, mi hija, porque perdí parte de dos años, casi tres años del béisbol. Dios mío. Y sí, perdí un riñón y 40% del colon, pero nada de que pueda afectarme mentalmente y seguir con las ganas. Pero, ¿cómo se vive sin un riñón y sin parte del colon? O sea, ¿cómo hacen para sobrevivir sin esas dos cosas tan importantes? Bueno, ¿qué te puedo decir? Cosas de Dios, ¿no? Y bueno, aquí estamos, dándole. Que tienes una dieta como muy específica, debes tenerla, ¿no? Sí, sí, claro. Tenemos muchas cosas, muchas limitaciones de comida, pero es algo que yo tampoco cumplo mucho. Y cero alcohol, Omar. Sí, bueno, casi nunca bebo. Ajá. Eso está muy bien, muy bien. Muy bien. Pero de vez en cuando en la celebración hay que tomarse alguito. Cuando te echan la champaña así encima, tú... Sí, yo trato de esquivarla a veces. O la cerveza, tú la tratas así como para saborearlo un poquito nada más. Pero fue una mala experiencia, sin lugar a dudas. Pero eso no te alejó del baseball y ahora, al contrario, este año creo que te sientas muy bien el calorcito de Miami, puede ser, en el 2017. Sí, sí, bueno, fueron unos años bastante difíciles tratar de volver a la pelota, tratar de abrirle a lozón a muchas personas, de que sí podía regresar a esto. Y mira, aquí estoy, es lo más importante, ¿no? Y saber aprovechar las oportunidades y este año, bueno, se me brinda otra oportunidad con los Miami Marlins. Y a seguir luchando en busca de ese sueño, nunca es tarde para llegar. Yo creo que la fe es lo más que uno puede tener para seguir adelante. Qué bueno, me encanta haberte conocido, Omar, haber hecho esta entrevista contigo. Y la pregunta obligada, ¿por qué el baseball engorda? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero... A ti no te debe engordar mucho porque sin un riñón y sin parte del colon está complicada la cosa. Un poquito, un poquito. No podemos comer mucha fritura, mucha grasa, no se puede engordar mucho, ¿verdad? No, no, no un poquito, pero ahí vamos. Estamos tratando de llevar la dieta. Muy bien. Estuvo con nosotros, Omar, bien como junior, no lo pierdan de vista. El junior, ¿te dicen el junior? El junior, no, el junior porque mi padre tuvo una gran trayectoria profesional y en el baseball de Estados Unidos. Bueno, ahora me toca el junior. Ah, muy bien. Pues mosca con el junior, pero no el de la radio. El junior, el original, este sí es el original. Hasta la próxima, el bingo engorda. Este programa fue presentado por... Hoy tienes la oportunidad de cumplir una meta. Van Plus. Los mejores momentos se viven con Burger King. A tu manera. Cada día es una oportunidad de cumplir una meta y disfrutar de momentos únicos e irrepetibles. Esa es la energía con la que tienes que vivir. Esa energía que es capaz de contagiar a todos y conquistar grandes sueños. Con Van Plus, siente la energía. Burger King tiene los mejores precios. Una barquilla por solo 1.200 bolívares. Vaya va, estos precios están bien. Pide tu barquilla por 1.200 bolívares. Burger King, a tu manera. Los mejores precios están en Burger King. Pide el combo para niños por 4.650 bolívares. Aprovecha y disfrútalo con los más pequeños. Burger King, a tu manera. 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 Gracias.